Música Hola que mis amigos y pues tengo que hacer una base de tinaco pero que creen me acabo de emocionar, les voy a comentar porque que vamos a hacer, que vamos a aprender en este momento no es que yo quiera enseñarles algo porque realmente tú que me estás mirando seguramente tú ya lo sabes, pero más bien yo les voy a mostrar este práctico consejo, a la manera de que yo armo mis bastidores ¿Cómo es que yo armo mis bastidores? Ya tengo todos mis cortes perfectamente bien alineados en corte 45, esto es bien importante, tus cortes deben de ser precisos para que no te queden aberturas y tú puedes armar a como te voy a explicar lo que vas a hacer es lo siguiente, los burros siempre limpios limpios, ponemos una pieza, ponemos la otra ponemos esta otra, esto es lo que vamos a armar esto es lo que vamos a cuadrar, vamos a mostrarte como lo voy a hacer siempre recuerda, casaca, botas me voy a montar mi guante guantecito, careta y en este caso voy a soldar con 6013 a un amperaje de 135 amperes ya echamos a volar nuestra máquina fíjense que rápido se arman los bastidores rapidísimo recuerda que esto es a la manera que aquí en este taller herrería castañeda hacemos quiero que vengas tanto acá cámara, por favor quiero que vean aquí quiero que vean aquí esta pieza se alcanza a ver ligeramente abierta es lo que yo siempre les he comentado la vamos a poner ligeramente abierta hacia adentro hacia adentro aquí quizás se nos abra un poquitín le perfilo bien con mis dedos por eso aquí traigo mano desnuda pero la mano que va directamente a la soldadura va para aplicar un punto echamos un punto siempre debemos de cuidar que esta parte esté bien parejita pero sobre todo aquí miren aquí observenle acércala se alcanza a ver parejito el corte pero ya lo vimos por un costado y esta parte está ligeramente cerrado ¿por qué lo hice cerrado? ¿por qué lo hice cerrado? porque como le eché el punto aquí tengo la opción de poderlo abrir solo en el caso de que tengan siempre colgada yo aquí hice una basecita para colgar mi escuadra 24 esta escuadra es la que te va a ayudar únicamente para estas dos piezas aquí veamos yo la dejé ligeramente cerrada hacia acá y con este puntito se me abrió levemente pero vean estamos muy pegados y está perfecto allí yo lo que le hago le doy unos simples golpecitos así sostengo le doy un pieza aquí mi escuadra y le voy a echar ahora el punto aquí adentro no soltamos esto es clave no sueltes hasta que este punto deje de estar al rojo vivo debe de estar frío no frío vamos debe de estar sin que esté al rojo ya lo sueltas y con eso es suficiente de este lado de este lado vas a hacer lo mismo vas a perfilar aquí tu punto tus piezas y la vas a dejar ligeramente cerrada hacia allá ligeramente ligeramente estoy hablando de un milímetro recuerden que ya la experiencia nos va haciendo que tengamos literalmente escuadra en los ojos entonces eso es lo que debemos de aprender mis amigos vamos a hacer un punto ligero punto y hacemos lo mismo aquí volvemos a escuadrar sujetamos nuestra pieza y vamos a aplicar nuestro punto adentro recuerda siempre soltar cuando este ya está en rojo cuando ya no está en rojo perdón la escuadra ya no lo voy a ocupar vamos a guardar otro punto clave que debes de contemplar es de que tus burros nunca debes de agarrar tus piezas aquí y el burro que agarre el otro manguete nunca debe de agarrar este y ese otro manguete tus burros siempre deben de quedar así volando te voy a explicar el porqué si tú los tienes de esta manera jamás vas a poder perfilar estas piezas porque si tus burros están contaminados están sucios ya tu pieza te va a quedar arriba y abajo entonces para finalizar este práctico quiero que tú mires cómo vamos a meter esta otra pieza aquí como ven se podría decir que la pieza nos quedó grande o nos quedó chica aquí se alcanza a ver pero no señores vamos a hacer lo siguiente bajamos esta pieza agarramos aquí que se quede justamente en esta esquina así como lo hemos estado haciendo las otras dos y aplicamos punto ya que tenemos ese ahora acá por eso siempre tenemos que traer nuestro guante y cerramos vean como solito se corrió y aquí le vamos a aplicar su punto de soldadura aquí no acá aquí lo aplicamos soltamos ya que se había quitado el rojo y ahora sí es importante ya están colgando nuestras dos piezas aquí miren si vemos esta pieza está como un poquito escalonada fue precisamente por el jalón que le dimos listo le dimos un bajón y con eso es suficiente para yo echar mi punto he hecho mi punto de este lado ahora damos la vuelta a nuestra pieza y siempre les voy a encargar mis amigos que chequen aquí su bicentriz yo aquí de esquina siempre lo deben de hacer al interior no lo jalen al exterior al interior y aquí a esta medida yo tengo y aquí a esta aquí en esta esquina tengo 1015 1015 exactamente y de este lado tengo 1014 ¿sale? 1014 entonces recordemos la soldadura debe de ser en bicentriz que significa que yo tengo un milímetro que tengo que cerrar si yo le echo el punto aquí arriba esta pieza la va a cerrar y van a ver de lo que les hablo en un momento aquí le echo el punto afuera vengo para acá le echo el punto aquí adentro aquí aquí si ya solo de ambos lados de este lado solo aquí adentro y luego afuera y termino con nuestra esquina adentro y afuera y cerramos con donde empezamos pero con el punto contrario como ven la pieza está cuadrada vamos a rectificar y tenemos aquí 1013 y de este lado tenemos 1013 si gustan acércamelo tantito para que ustedes no vayan a pensar que yo los estoy jugando aquí dice 1013 a esquina ahora venimos de este lado y tenemos la misma medida con esto vamos a cerrar este pequeño práctico concepto para que tú sepas cómo es cuadrar correctamente tu bastido si tú lo haces como te lo expliqué en el video anterior y sobre todo conociendo hacia dónde te va a jalar tu soldadura jamás pero jamás vas a tener el problema de estar enderezando estar descuadrando tu pieza ahorita ya está para que yo pueda vender estas piezas mi amigo no me queda más que agradecerte muchísimas gracias como es costumbre reparte y comparte conocimiento para que todos crezcamos por igual si te gustó este video por favor no tú deseen activar la campanita para que más videos como este sigan llegando a ti mi nombre es Edgar Castañeda y siempre voy a estar para darte estos pequeños prácticos consejos para que tu trabajo sea un poco más ameno un poco más divertido y sobre todo más rápido me despido de ti muchísimas gracias por ver el video y nos miramos hasta la suerte chau 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 Gracias por ver el video.